Bienvenidos lectores una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno, espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween, otro viernes vampírico y vaya relato del que vamos a estar hablando el día de hoy, creo que ha sido uno para los que más he investigado y uno de los que más me ha confundido, estamos hablando de nada más y nada menos que de Berenice de Edgar Allan Poe, un nombre que tiene mucho peso dentro de la literatura de el terror, así que sin más preámbulos vamos a adentrarnos en este relato, yo les doy la bienvenida una vez más a esta serie que se llama 52 semanas de Vampiros De la pluma de uno de los autores más influyentes en la literatura, Berenice es un relato de 1835 que nos presenta el monólogo de un hombre que cuenta el extraño suceso que envuelve la muerte de su prima, con un tono lúgubre y algo pesimista, el protagonista del relato nos cuenta un poco de su historia personal, lo conocemos como un hombre recluido en el hogar de sus padres, destinado a morir en el mismo lugar donde nació y que desde pequeño ha mostrado una condición bastante peculiar que lo hace ensimismarse en detalles que para otros pasarían desapercibidos, más que darle un origen físico, el protagonista lo adjudica a un problema de la mente. En compañía de él y presentada como un opuesto a su personalidad se encuentra Berenice, la hermosa prima que disfruta del sol y las actividades al aire libre, que, por una broma de la vida, termina maldecida por una enfermedad que poco a poco va consumiendo su vitalidad, haciéndola perder aquella belleza que la caracterizaba y desde la vista del protagonista, resaltando algunas partes de su cuerpo que habían pasado desapercibidas con anterioridad. De una extraña mezcla entre la enfermedad de la prima y los trances del protagonista, nace una obsesión. Una obsesión por los dientes de Berenice, provocadores de un interés infinito y al mismo tiempo una repulsión indescriptible, se convertirán en el motivo por el cual el narrador será artífice de un acto inimaginable. Haciendo uso de la ambigüedad en las descripciones, Poe crea un relato que da de qué hablar, pues si bien la mención de un vampiro nunca está presente en las líneas de esta historia y el enfoque está hecho hacia una causa médica para explicar la enfermedad de la protagonista, su análisis posterior muestra las correlaciones existentes entre las características distintivas de los chupasangre, con la descripción del decaimiento de Berenice. Si bien estas relaciones son bastante sutiles y más que nada abiertas a la interpretación del lector, han sido lo suficientemente fuertes para que este relato sea considerado por muchos como un ejemplo satírico de la literatura vampírica. Poeta, narrador y crítico estadounidense, nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, Edgar Allan Poe fue hijo de la inglesa Elizabeth Arnold Hopkins y el estadounidense de origen irlandés David Poe, una pareja de actores de teatro ambulante que muy pronto desaparecieron de la vida de Edgar. Al poco tiempo, John Allan, un adinerado plantador de Richmond, a pesar de nunca realizar los trámites legales, se convirtió en el padre adoptivo de Poe ante la petición de su esposa y se lo llevó a Inglaterra, separando así al pequeño de la única familia que le quedaba, sus dos hermanos. A los 11 años, Edgar regresó a los Estados Unidos, en donde después de terminar sus estudios secundarios, acudió a la Universidad de Virginia. En el año 1827, publicó su primer libro de poemas, Tamerlan, una obra influenciada por el trabajo de Lord Byron. En 1832, se mudó a Baltimore para residir en el lugar de su tía paterna, María Clem, en donde conoció a su prima Virginia, con quien se casó en el año de 1836, cuando ésta tenía solamente 13 años de edad. Sus colaboraciones periodísticas iniciaron en 1835, época en la que comenzó a escribir crítica literaria en el Southern Literary Messenger, publicación de la que también fue editor. Con posterioridad, desarrolló su profesión en Filadelfia y en Nueva York, escribiendo en publicaciones como Burton's Magazine, Gentleman's Magazine o el New York Sun. En 1849, Poe apareció desorientado, vestido con ropas que no eran suyas y vagando por las calles de Baltimore. Fue llevado a un hospital, pero no pudo recuperar el habla coherente para explicar lo que había pasado. La causa de su muerte no se aclaró y se ha especulado desde entonces con problemas de drogas, meningitis, sífilis o incluso rabia. Edgar Allan Poe es el primer estadounidense del que hablamos en esta serie, y es uno de los primeros autores del Nuevo Mundo en los que se registran textos de ficción relacionados con los seres míticos de la noche. Es quizá por eso que el desarrollo de sus relatos no siguen las mismas pautas y tienen tan marcadas las características que sus predecesores europeos. A inicios del siglo XIX, Estados Unidos era aún una nación en crecimiento, a no mucho de haber declarado su independencia y de haber estructurado la constitución que le daría los cimientos de lo que llegaría a ser. En búsqueda aún de solidificar su identidad como país, los dirigentes hicieron todo lo posible por fortalecer lo que habían obtenido. En 1803, Thomas Jefferson, padre fundador y en esos momentos presidente de los Estados Unidos, le compró el estado de Louisiana a Francia por 15 millones de dólares, lo que agregó 214.483 hectáreas a su territorio. En otros aspectos, las influencias europeas aún eran predominantes, y la relación de bienes, tanto materiales como culturales, seguían nutriendo a una sociedad en crecimiento. Es por esto que no resulta extraño que las principales influencias de Poe eran escritores románticos, tales como Lord Byron, John Keats y Percy Shelley, todos poetas europeos. No olvidemos también que Poe pasó gran parte de su infancia viviendo en Inglaterra, por lo que no resulta ilógico el suponer que aquellas características vampíricas plasmadas en el relato de Berenice, fueran influenciadas por esta conexión con el viejo continente. Sin embargo, también resulta obvio que tales influencias no eran lo suficientemente fuertes como para opacar el propio estilo del autor, el cual estaba creando su propio nicho dentro de la ahora literatura norteamericana, dando con esto un lienzo nuevo en el cual él podía crear lo que quisiera. Sobre las interpretaciones del relato se pueden decir muchas cosas. La realidad es que cuando uno le Berenice, un vampiro no es lo primero que se viene a la mente, pero bastarían no más de cinco minutos y un ejercicio de imaginación para comenzar a notar las típicas descripciones de escritores europeos sobre estas criaturas sanguinarias en las entrelíneas que componen el relato. Por ejemplo, en una escena muy importante, cargada con mucho significado sobrenatural, el protagonista se acerca bastante con sus descripciones a las características comunes de un vampiro. Nos cuenta que no logra escuchar a su prima entrar a la habitación. Su lenguaje sugiere una explicación sobrenatural para esta entrada tan sutil al mencionar la brumosa influencia de la atmósfera. Esto podría aludir a la habilidad de los vampiros para convertirse en niebla y regresar a su forma física, tal como lo hace Berenice con su vacilante y vago contorno. Igual de importante, ella llega al atardecer. Antes de su enfermedad, Berenice es descrita en lugares exteriores. Después, solo se le ve en el interior, sugiriendo la aversión a la luz del día que tienen los vampiros. Al verla, el protagonista siente un estremecimiento helado recorrer su persona. Sus facciones parecen ser indiscutiblemente vampíricas. Su demacración es excesiva, su frente muy pálida y sus ojos carecen del brillo que otorga la vida. Cuando sus delgados y arrugados labios se separaron, el protagonista encontró una sonrisa de especial significado. Después, la característica que más sugiere que él se enfrenta a un vampiro aparece. Los dientes de Berenice. De una manera típicamente gótica, el protagonista se ve a sí mismo como víctima, temiendo a los dientes, pero al mismo tiempo, sintiendo una atracción de forma hipnótica hacia ellos. Mientras que el protagonista incrementa la visión de Berenice en términos vampíricos, Po parece burlarse de todo este marco de referencias al cerrar el relato con un giro absurdo en la leyenda de los vampiros. La escena se describe en términos góticos convencionales. Es medianoche. El vampiro, a punto de nacer, es sepultado y el protagonista hace un esfuerzo de salvarse al visitar la tumba de su prima. Resulta irónico que el narrador utilice la tan trillada frase Los cabellos de mi cabeza se erizaron y la sangre de mi cuerpo se congeló en mis venas, al referirse a un personaje al que parece haber asignado el rol de vampiro y al ser él un hombre que piensa que puede destruirlo, no con los métodos tradicionales como la estaca, el agua corriendo, la luz del día o la decapitación, sino al arrancarle los dientes. Y bueno, ¿qué les parece? Como les comentaba al inicio, este relato a mí me tiene confundido porque cuando empecé a hacer mi lista de lo que yo quería leer para esta serie, la comparé con diferentes fuentes en internet y Berenice siempre salía. A lo mejor no en todas las fuentes que revise, pero en la mayoría ahí estaba el relato de Berenice. Y cuando lo leí, sí terminé con una sensación de que esta no era una historia de vampiros. Ese fue mi primer pensamiento. Lo único que me hacía relacionarlo era lo de los dientes, pero de ahí en fuera yo decía tal vez mis listas estaban mal o tal vez busqué mal. Y fue cuando me puse a investigar y me encontré muchos artículos académicos que se dedicaban a explicar todas estas relaciones que describe Edgar Allan Poe de una forma muy sutil en el relato con las características típicas de un vampiro. Así que me gustaría saber su opinión. Yo ya le pregunté a varios amigos y la mayoría, si no es que todos, me dijeron que nunca pensaron que Berenice fuera un vampiro. ¿Ustedes cómo experimentaron este relato? ¿Sí consideran que sea un vampiro o la gente tiene mucha imaginación y le gusta interpretar cosas que no están plasmadas en el texto? Eso me gustaría mucho saberlo. Y bueno, los estoy leyendo abajo en la parte de los comentarios. Este viernes, lectores, por aquí la vamos a dejar. No se olviden de seguir las redes del canal en Twitter, Instagram y Goodreads para seguir la plática sobre temas vampíricos y otros asuntos relacionados con el terror. Recuerden, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.